Una grabación me fue tan mal, Roberto. Iba bien malísimo. Hay veces, por ejemplo, ahí el público. Me pongo en el lugar del público porque yo tengo también, pues, de ver a personas artistas. Así es. Por ejemplo, yo principalmente admiro muchísimo a mi padre. Un artista internacional que como artista, wow, mi respeto. Si el mismo público lo ha dicho. El número uno y gran voz de Nayarit. Porque también hay grandes voces aquí. Claro. Por supuesto. Cada quien tiene su esencia y su estilo. Así es. Ahora, este, el público no perdona. El público, por ejemplo, no sabe si tú andas mal, de la garganta, traes gripa, traes temperatura. O sea, andas con, en situaciones difíciles. Pero el público no perdona en el sentido de decir, yo quiero verlo. Estoy pagando mi boleto y voy a disfrutarlo. Así es. ¿Verdad? Desgraciadamente, yo me siento tan mal como te había explicado hace un momento que, pues, el público de su trabajo, este, ahora le compro mi boleto, van con la ilusión. Y de repente uno presentarse así en situación no buena. Claro. No es como que tan justo. Si me agüite, pues, oye, está, 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 este, haciendo su esfuerzo, está aquí, viene a escuchar y uno estar así en esa situación delicada. Yo sí me agüito, en lo personal, claro, en el tiempo de los sombreros que no podía hacer el show con las muletas y todo, hubo gente. Qué bondad. Sí, ya esperaba que hicieras eso. Ya esperaban. Entonces yo, pues, agarraba las muletas, sí. ¿Cómo? Pues no sabían. Exacto. Entonces ya de repente, ya, hey, ¿qué pasó? Ya canta una, este vale, este, este, ah, ok. Ándale, así se canta. Ok, ya agarra, vámonos. Ya, o sea, ya, gracias a Dios la gente a veces me pide, es como te decía, oye, ¿tú quién eres? ¿Tienes algún paréntesis con Corita? O porque lo imitas o así, ¿no? Claro. Entonces yo para mí esos comentarios son buenos, son buenísimos porque, gracias a Dios, digo, vamos por el caminito, ¿no? Así es. O sea, la gente, nada más como dice mi papá, ocupas preparación, ¿vale? Así es. Primero Dios con preparación y vamos a ver. Tu lugar ahí está, pero hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, así es, ganártelo, dices tú, ganártelo. Así es, ganártelo. Y que la gente también eso lo aplauda, que diga, órale, chingón, ¿verdad? Ok. Entonces, este, a eso, a eso se basa a lo que te comento. Ya uno está en la preparación, esperemos primero Dios que así sea y la gente quede contenta, ¿verdad? Y en esa grabación que te digo que me fue tan mal, Roberto iba malo, iba, este, pues con temperatura, trae anginas. Y en esa grabación se me chisquea la voz y se me oye bien feo. Sí. Y yo soy de las personas que me gusta ver, analizar, visualizar, todo eso. Claro. Entonces, ya dije, me gusta ver los comentarios y todo, y sí, me fue muy mal. Pero yo digo, bueno, pero pues desgraciadamente no sabían cómo estaba yo, ¿no? Así es, en qué circunstancias. Así es, qué circunstancias. Pero aquí lo que importa es que la gente siga viéndote, siga al pendiente de ti y ya se va a dar cuenta de decir, ah, órale, entonces estaba en, no bien, no estaba en las circunstancias, no estaba en el momento adecuado. Así es. Entonces ya la misma gente solita va a ver, ¿verdad? Ah, cariño. Sí, pero es como te digo, la vida hay que vivirla, disfrutarla, con la bendición de Dios. Adiós.